Bueno, y tenemos al presidente Gustavo Petro sacándole los trapitos al sol al expresidente Uribe y ex senador. Está diciendo que no paga los impuestos por unas tierras que tienen. Esto es gravísimo. Esto es impresionante. ¿Cómo que no está pagando los impuestos un personaje como Álvaro Uribe Vélez? Bueno, esto hay que mirarlo. Esto hay que mirarlo con lupa. Vamos a estar pendientes. Dejen sus comentarios, por supuesto. Escuchen al presidente Petro. El expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región. Y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras. Yo propongo el acuerdo nacional. Pues una parte del acuerdo nacional es por lo menos que paguen los impuestos. Para con eso, pues financiar la educación, la salud. A mí me gustaría saber del catastro, y el San Onofre vaya preparando la respuesta, nos lo dice a todos, todas. Todas estas tierras tienen que tener el avalúo catastral actualizado. Salen a decir, no, que cada antioqueño paga un millón de pesos. Hombre, ¿cómo le va a pagar un antioqueño pobre un millón de pesos al que se enriqueció en tres mil millones de pesos simplemente porque el Estado Nacional, gobernado por ellos mismos, invirtieron en obras públicas de carreteras de doble calzada y túneles al lado de la finca? Son ellos los que tienen que pagar la valorización.